El Día Mundial de la Diabetes se conmemora por el natalicio de Sig Frédéric Banting, que fue una de las personas encargadas de descubrir una molécula que cambió la vida de los pacientes diabéticos. Estamos hablando específicamente de la insulina. Debido a él y a otros médicos, es que actualmente contamos con esta hormona que nos ayuda a tratar adecuadamente a nuestros pacientes diabéticos. Y la idea de este Día Mundial de la Diabetes es que entre todos prevengamos el desarrollo de esta condición y acompañemos a nuestros pacientes diabéticos o a nuestros familiares para que estén adecuadamente controlados. La diabetes es un conjunto de enfermedades, un grupo heterogéneo de enfermedades que se caracteriza por el aumento de la glucemia en sangre. Es importante detectarla porque mantener niveles de glucemia en sangre elevada con el tiempo puede ocasionar complicaciones. Por eso, debemos todos entender que debemos hacernos exámenes para detectar si tenemos esta condición y si tenemos diabetes, tenemos que estar adecuadamente controlados para evitar las complicaciones. La diabetes es un grupo heterogéneo de condiciones. La más frecuente es la diabetes tipo 2, que se relaciona principalmente con el aumento de peso, sobrepeso y obesidad y la falta de actividad física. Si nosotros queremos evitar tener esta condición, debemos tener una adecuada alimentación y realizar mayor actividad física. La diabetes es una enfermedad con múltiples factores de riesgo que pueden desencadenarlo. Uno de esos factores es la herencia. Esto quiere decir que si yo tengo familiares diabéticos, padres, abuelos, tíos, tengo mayor posibilidad de desarrollar esta condición. Por lo tanto, debo ser mucho más atento a llevar una muy buena alimentación y una adecuada actividad física para evitar esta condición. Nosotros en este momento, en la Fundación Santa Fe, tenemos un centro de cuidado clínico para el manejo integral de nuestros pacientes diabéticos. Hemos sido avalados recientemente por Joint Commission Internacional. Somos el primer centro en Colombia con esta distinción y estamos todos orientados a que nuestros pacientes diabéticos estén adecuadamente controlados y que eviten y prevengan complicaciones micro y macrovasculares. Los invitamos a todos a que puedan participar de este centro de cuidado clínico que contamos actualmente en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Gracias. 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 Gracias.